hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero mostrar ahora lo que es lo que va a ser precisamente el nuevo el nuevo especial de miraculous ladybug de o sea a través de su serie miraculous world en esta ocasión se va a desarrollar en londres se va a llamar miraculous world londres al borde del tiempo y bueno este es el tráiler este precisamente el tráiler teaser oficial que seguramente se va a estrenar junto con la seguramente se va a estrenar junto con con la nueva temporada 6 de miraculous ladybug y bueno y como yo soy fanático de esta serie me encantaría verlo si cuando se estrene si disney plus la estrené la estrenas y en así en idioma español latino tal como ya estrenó los otros especiales de miraculous ladybug que yo vi como por ejemplo en miraculous world nueva york también de miraculous world shanghai y también miraculous world parís los 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 tres que yo ya he visto y tengo pendiente todavía el revisar el hacer una reseña de del último que acabo de mencionar o sea el de parís y bueno pero ahora sí sin más que decir vamos vamos a ver el tráiler de las de el de miraculous world a londres al borde del tiempo con disney chanel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese ha sido el teaser precisamente de Miraculous World Londres Y bueno, así que... De hecho se ha reproducido dos veces Como que se ha reproducido repetido el trailer Pero bueno, no importa Y con esto me despido Adiós, que me fuera ¡Chao!